Y el Partido Popular de Lorca llevará una iniciativa a la Asamblea Regional y también al Senado para que se retiren las zonas de flujo preferente que ha establecido la Confederación Hidrográfica del Segura en Lorca. Terrenos en los que no se pueden construir ni ampliar inmuebles y que según el PP Regional sean delimitados sin criterio técnico. La diputada regional Mari Carmen Ruiz y el líder del PP Lorquino, Fulgencio Gil, culpan al alcalde por no defender a los vecinos afectados ante el órgano de Cuenca. Desde la formación política también acusan al alcalde de ocultar información a los propios vecinos ya que según dicen Mateos sabe los detalles de la nueva modificación que quiere hacer la Confederación Hidrográfica del Segura con respecto a la retirada e incorporación de nuevas zonas afectadas pero no le está facilitando a los vecinos afectados. Y lo que está claro es que es incapaz totalmente de frenar a sus compañeros socialistas tanto en Madrid en el Ministerio como en Murcia en la Confederación. Esto es un auténtico cachondeo y como digo hay mucho en juego y nosotros desde el Partido Popular si vamos a defender a los vecinos a los que se está poniendo en riesgo sus viviendas, su negocio, su desarrollo ya está bien. El Partido Popular de Lorca exigirá en el Pleno del Ayuntamiento el cese de la Ministra de Transición Ecológica y la rectificación del cierre del trasvase Tajo Segura. Alegan literalmente que Teresa Rivera ha desbocado el precio de la luz, quiere arruinar a cientos de familias lorquinas con sus zonas de flujo preferente, no ha limpiado ni una sola rambla en el municipio en cuatro años y quiere además cerrar el trasvase. Desde el Partido Popular aseguran que Lorca y su comarca son la zona más perjudicada del levante español y acusan al Gobierno de España de ejercer una constante presión para impedir la llegada de agua para regar los cultivos. Dicen que con sus últimas decisiones quitan 7,3 hectómetros anuales. También han hablado de que la subida de caudales ecológicos del Plan del Tajo va a provocar una merma del trasvase de al menos 105 hectómetros, la tercera parte según dicen del volumen medio transferido hasta ahora al levante. Desde la formación política también apuntan que los regadíos sufrirían el mayor recorte yendo el resto al recorte del abastecimiento urbano. Este Pleno de Lorca llega el momento de que los concejales con participación o representación en el Pleno de Lorca se mojen y defiendan al tejido socioeconómico de nuestra ciudad y al primer motor económico que tenemos en el municipio. Ya se retratará cada uno y cada uno quedará como tenga que quedar. Estamos hablando que la subida de caudales ecológicos va a suponer un fuerte recorte de los caudales que se traspasan al levante. ¿Me puede decir alguien si ese aumento de caudales ecológicos va a suponer un beneficio o va a generar una riqueza en la zona del Tajo? Pues no. Lo único que va a suponer un mayor desembalse en las zonas de Portugal del río Tajo. Lo que tiene que hacer en este caso algunos ayuntamientos y hace poco tuvimos aquí la ingrata visita de la alcaldesa de Toledo es depurar las aguas. Desde el Partido Popular de Lorca proponen recuperar patrullas de policía local a pie en el barrio de Los Ángeles e instalar cámaras de videovigilancia para atajar los problemas de seguridad, vandalismo y botellón que aseguran sufren los vecinos. También piden que se refuerce la iluminación del parque, que se repongan sus juegos infantiles y sobre todo que se repare la valla perimetral y las puertas de acceso de la pista deportiva del barrio de Los Ángeles. Dicen que algún niño que otro se ha arañado con la valla y temen que pueda ocurrir algo peor. El concejal Juan Miguel Bayonas también ha dicho que hay basura, ropa tirada por el suelo, maleza acumulada, heces y mucha suciedad. Desde el PP dicen literalmente que los vecinos están muy descontentos a pesar de que están pagando los impuestos más altos que nunca. La basura se está adueñando en los últimos meses de esta pista deportiva y los niños tienen que realizar su práctica deportiva conviviendo con esta basura y también con el peligro de poder llevarse cualquier tipo de arañazo o incluso hacerse cualquier corte grave porque todos los alambres de la valla están sobresaliendo. Es una desidia, es un abandono a lo que está sometido esta pista deportiva que se traslada al parque, donde nos dicen los vecinos que falta iluminación y todo esto provoca un estado de inseguridad. Antes la policía pasaba por este parque a pie, solucionaba los problemas que hay con la gente que se pelea para el uso de la pista deportiva, solucionaba los problemas del vandalismo porque aquí ahora la gente se ve segura, como aquí no viene nadie, aquí la gente puede campar a sus anchas, los vándalos están destrozando, dejan basura por todos lados. Solo a unos metros de aquí nos decían los vecinos que los niños tienen que convivir con gente que está haciendo botellón. ¿Es que acaso el alcalde Diego José Mateos es el único que no sabe que aquí se realiza botellón? Pues desde el Partido Popular de Lorca proponen construir una planta municipal de biomas y compostaje para aprovechar los cientos de toneladas de restos agrícolas y podas de particulares que se producen cada año en el municipio. A través de una moción pedirán que el Ayuntamiento emprenda la redacción del proyecto constructivo para iniciar la búsqueda de la financiación aprovechando sobre todo la existencia de fondos europeos. La construcción de esta planta pretende que los ciudadanos tengan un lugar donde depositar los residuos que recibirían un tratamiento adecuado y servirían como abono y biomasa para pellets. Desde la formación política aseguran que se trata de una experiencia pionera que constituiría un notable avance en materia medioambiental. El portavoz del Partido Popular en Lorca, Fulgencio Gil, también ha destacado que esta planta evitaría las quemas agrícolas, algo que está apenado con multas que oscilan entre los 100.000 euros y los 3 millones y medio. Se hace necesaria, primero una campaña de información potente para que sepan los propietarios de los esquinos a lo que se exponen con este tipo de quemas que hasta hace poco tiempo eran usuales y tradicionales y estas plantas de biomasa y de compostaje para dar un servicio que ya podemos considerar esencial en nuestro municipio para el tratamiento de todas estas pequeñas potas. Creemos que el Pleno la va a aprobar, creemos que se va a aprobar por unanimidad. Vimos a los demás grupos muy receptivos ayer en la comisión informativa. El Partido Popular de Lorca ha presentado en clave ya de precampaña el proyecto Lorca 2023-2033, una declaración de intenciones que pretenden materializar si se convierten en el partido que gobierne el municipio tras los próximos comicios de junio del año que viene. El PP local se ha puesto como objetivo la bajada de impuestos, refiriéndose al del agua, basuras, el IBI y el sello del coche y también aquellos que conciernen directamente al sector primario. Contemplan también la instalación de 150 cámaras de videovigilancia en el municipio y la ampliación de la plantilla de policía local con 32 agentes más. Además, han prometido aumentar la limpieza en los barrios y pedanías, perseguir los fraudes al padrón municipal o promover la vivienda joven en el casco histórico a través de su bilor. El plan también incluye una reformulación de Lorca Taller del Tiempo, el impulso de la programación cultural y darle contenido habitual al recinto de Ifelor. El PP Lorquino asegura que el actual mandato municipal está agotado. Este mandato está presidido por una palabra, el fracaso. Fracaso absoluto en todos los aspectos. Vamos a salir mucho más débiles de este mandato absolutamente intolerable. Por lo tanto, Lorca necesita pasar páginas. Lorca necesita un gobierno local que realice una gestión que permita la reactivación económica, social y cultural de nuestro municipio. Nuestro objetivo para el año 2023 es que Lorca recupere la fuerza y el impulso que tenía en el año 2019. Ofrecemos un proyecto proyecto de impulso y reforma Lorca 2023-2033.